¿Podría presentarse por favor? Mi nombre es Victoria Bernardi ¿Profesión? Cantante, por ahora ¿Y por qué? ¿Por qué soy cantante? Voy corriendo por ahí Recuerdo ser feliz Contigo en el jardín Vitar la línea en tu soñar Tomarla para andar En bici sin frenar Que va, te voy a jugar Crecí, te vi crecer También te vi cambiar Los ojos miran más Mejor más que ganan Vos sos para mí Yo soy para ti Y así, así, te hace que te conocí Vos sos para ti Yo soy para ti Y así, así, te hace que te conocí Vas corriendo por ahí Recuerda ser feliz Conmigo en el jardín Y no podía faltar La línea en tu soñar La tomas para andar Le dices la verdad Que más te voy a amar Crecí, te vi crecer Y así, 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 desde que te conocí Vos sos para mí Yo soy para ti Yo soy para ti Yo soy para ti Y así, así, desde que te conocí Y al fin yo misma conseguí Al niño de marfil Que siempre perseguí Y al fin yo misma percibí A la niña que seguí Cambio, creció los dos Cambio, creció el valor Y vos sos para mí Yo soy para ti Y así, así, te hace que te conocí Vos sos para mí Yo soy para ti Y así, así, desde que te conocí Y así, así, desde que te conocí Vos sos para mí Y así, así, desde que te conocí Yo soy para ti Recuerda ser feliz Y así, así, desde que te conocí Vos sos para mí Y así, así, desde que te conocí Yo soy para ti Yo soy para ti Recuerda ser feliz Y así, así, desde que te conocí Te conocí, pi, 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 pi. Pásate, te conocí. ¿Por qué soy cantante? Mirá, las circunstancias se dieron para que lo sea. Canto desde los nueve años. Y bueno, el destino me llevó a estar ahora en un ámbito en el cual puedo ser cantante y me sienta acompañada. Por ahí sí, la verdad que no sé cómo hubiese sido si no me hubiera encaminado con la música, si no hubiese firmado alguna discográfica, si no hubiese conocido a Juan Blas, el productor de mi disco. La verdad que eso nunca lo voy a saber bien, o sea, nunca voy a saber si sería cantante, pero bueno, ahora soy cantante. Como dijo, canta desde los nueve años y no le gusta ir a la escuela. No, a ver, no es que no me guste ir a la escuela. Claro, cuando iba a la escuela nunca me sentí cómoda quizás por ahí. Siempre fui muy estudiosa, muy aplicada, por eso mi hermano, porque me dicen BIC, no por victoria, sino porque usaba la lapicera BIC. Como esta que tengo en la mano. Claro, entonces mi hermano me puso BIC, me cargaba porque estaba todo el tiempo estudiando, hacía 20, hacía una ejercicio de matemática que no lo entendía, lo hacía 150 veces. Pero, y también por eso también el tema de la música y todo más allá, es algo mucho más práctico. Y yo siempre fui mucho de leer, me gustó mucho la historia. Y la política más o menos, pero por ahí analizar un poco también. Pero sí, no me gustaba ir al colegio, pero eso no quiere decir que no me gustaba estudiar, a eso voy, como que no me gustaba, no me gustó mi institución. Nunca me sentí cómoda, tampoco muy comprendida en lo didáctico, que le debe pasar a muchos adolescentes. A veces cuando vos vas más para el lado de la creatividad, te cuesta un poco más absorber ciertas cosas que te las dan por ahí de una forma más tradicional. Bueno, a mí me pasó en la escuela de música también. Fui un año en la escuela de música. Y bueno, ahora hace poco vine con un profesor había hecho un año en música, había probado todas las pruebas. Y me senté con el profesor de... con un profesor ahora que hago particular, me tomó y no sabía nada. Y me agarró una angustia porque le digo, escúchame una cosa, no puede ser. ¿Cómo no sé nada? Se me borraron todas las cosas. O sea, entonces a mí, yo institucionalmente por ahí, la forma de educación en la que se dan las cosas, yo no las... no sé por qué, pero no es para mí. Y bueno, por eso no me gustaba ir al colegio, porque más que nada por eso, porque me generaba una situación un poco estresante, me estresaba bastante, porque era muy responsable, entonces tampoco quería... nada, hacer las cosas mal, porque también uno cuando vive en una familia y tus papás se esfuerzan para mandarte al colegio, para... bueno, para mantenerte, para criarte, para todo, y que vos vengas a tu casa y abras la puerta y no pruebes y repitas. La verdad como que para mí era una responsabilidad muy grande. Entonces el colegio para mí... no... bueno, nunca me gustó ir por eso también. ¿Me describís cómo es Alcira Gijena? ¿Cómo es Alcira Gijena? Y Alcira es un pueblo... es chico, Alcira. Y bueno, tiene, bueno, las casas antiguas, la gente... yo hace como un año que no voy, casi, pero cuando era chica, cuando tenía ocho, nueve años, la gente, las viejas tomaban mate afuera, hay dos clubs, con pileta, qué sé yo, me encanta que que tenga cada local tienen el nombre de las familias, ¿viste? Entonces, por ejemplo, dicen, bueno, yo me voy para lo de Moreci y ya todo el mundo sabe a dónde va y a comprar qué. No es que... no sé, esas cosas como que resalto por ahí de lo que es el pueblo de Alcira. ¿Te hiciste hincha del club atlético Lugaris-Rivero-Gigena o del club esportivo-biblioteca? Ah, no, eso no te lo puedo decir. No, 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 no. No, no te puedo decir eso porque... no, 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 no. Anda faltando un jugador, una capitana. No sé a dónde la voy a anotar. Bueno, de ahí salió Cardetti, Saporiti... Claro. ...y Victoria Bernardi. No puedes ser feliz con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor. Oh, dame tu amor a mí. La estoy hablando, 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 hablando a tu corazón. Cuando estés muy sola, sola en la calle, con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor. no necesitas a alguien que te acompañe. la estoy hablando, 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 hablando a tu corazón. No puedes ser feliz con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor. Señor, dame tu amor a mí. Le estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón. No importan el lenguaje, ni las palabras, ni las fronteras que separan nuestro amor Quiero que me escuches y que te abrazas, le estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Oh, no puedes ser feliz con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mí, le estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Oh, no puedes ser feliz con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mí, le estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Oh, no puedes ser feliz con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mí, le estoy hablando, hablando a tu corazón Hablando a tu corazón Describime qué es, qué fueron, qué siguen siendo en tu corazón cinco Grand Rex Ah, qué pregunta Mira, la verdad es que yo era muy chica, tenía 16 años Era chica, sí Y por ahí no tomé conciencia mucho de lo que fue Y también en el Grand Rex, la gente está como, la luz no le da a la gente Entonces vos cantás, por ahí ves al público, pero no lo ves al público hasta que se prenden las luces Entonces por ahí, para el que está del lado cantando, a mí no me resultó tan impactante O sea, no me dio pudor o nerviosismo, la verdad que lo pasé muy bien Y eso es lo que rescato, porque escuchabas a la gente pero no la veías Entonces era como que cuánta gente, nada, decimos cuánta gente ahora vos no importa Y yo estaba ahí cantando y fue el primer escenario que canté así de teatro El Grand Rex fue el primero Muy grande Me acuerdo cuando me paré en el Grand Rex Que obviamente no había gente, pero digo Miré para un costado, miré para otro y digo ¿Qué voy a hacer con tanto espacio? Porque en mi vida había cantado en un lugar tan grande Y tampoco en un espacio Porque a la artista, por ejemplo, en Trastienda Porque yo toqué en Trastienda con Cachorro López Ahí con la banda que habían hecho con Julita Venegas, Meteoros En Trastienda el escenario es más chico O sea, de que Trastienda es bastante grande El escenario no es tan grande Pero el Grand Rex es intimidante por ahí el espacio Porque decís, ¿qué hago? Porque si yo me quiero ir para la esquina izquierda Tengo que correrme hasta Luján Y después vuelvo, me acuerdo Entonces lo que me acuerdo del Grand Rex Como anécdota es las corridas que pegaba Y yo digo, ¿cómo puede ser que no me agité? Pero bueno, es un gran recuerdo Porque fue la primera vez que canté en un teatro así firmemente Y fue la primera vez que canté para tanto público también Porque estaba lleno, vamos allá de que no vería a la gente Y sí, tenía 16 años Y me encantaba Para mí era como un juego Porque yo lo hacía así, como un juego Porque cuando estás en el secundario Y en la boludez Porque estás en la boludez Estás en la boludez Es como No lo tomás como Yo no lo he tomado como una profesión Esa es la verdad No lo tomé hasta ahora Ahora tengo 20 años Y recién ahora Estoy bien Y digo, claro, esta es mi profesión Como que Nunca lo tomé como una profesión Siempre fue algo mío Sí canto, punto Como que no Entonces cuando Bueno, cuando estaba ahí cantando en el Gran Rex Para mí era Era como cuando Vas a una fiesta de egresado Para mí era Era como Como una diversión No lo veía como Che, mirá Esto es un gran lugar Es un gran comienzo de mi carrera Nada que ver Nada que ver Che, esto está buenísimo Para decir que canté acá Como que no, no, no Para mí era Vamos a contar en el Gran Rex Uh, buenísimo Qué divertido Esa fue mi expresión Qué divertido Y la ropa y el maquillaje Es Así que nada Es una gran Es un gran recuerdo De algo mío De cuando tenía 16 años Y espero poder repetir Lo ahora de grande Y realmente decir Che Qué bueno estar acá Me siento Que estoy en En un punto El punto más alto De mi carrera A los 20 años Y estoy tocando El Gran Rex Eso la verdad Que ahí Por ahí Cuenta como algo Más profesional Pero por ahí El Gran Rex Ahora Los cinco Gran Rex Que hice A los 16 años Forman parte más De mi adolescencia Y de un recuerdo lindo Que de algo más De mi carrera Así que Por ahí O sea Por eso a veces Me cuesta Distinguir Porque No lo veía Como un inicio De mi carrera Me quieren agitar Me necesitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto está allá Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Y un día empezó Y no determinado Que nadie le hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré Por siempre Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Un idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré Por siempre Nena No te peines En la cama Que los viajantes Se van a atrasar No 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 Quiero agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie le hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré Por siempre Nena No te peines En la cama Que los viajantes Se van a atrasar El Pedro La Abril El Francisco Y La Victoria Es toda una familia Linda, ¿no? Sí, nos decimos con La Porque de chicos Nos decimos así A Pedrito no Porque nació más tarde Y se aporteñó todo un poco más Entonces es Pedrito Pero el Francisco y la Abril Son mis hermanos más Somos más seguidos Nosotros con mis hermanos Llevamos un año y medio Así que prácticamente Que éramos trillizos Jugábamos juntos todo el día La verdad que tuve una niñez Muy linda Y mi mamá Represente Siempre estuvo ahí Mi mamá La verdad que Nos crió Yo siento Y ahora me doy cuenta Porque por ahí cuando era chica Medio como que no la entendía A ciertas cosas Que mi mamá Que mi mamá Nada Como me crió mi mamá Por ahí me crió Un poco más despojada De las cosas Entonces Y yo vivía por ahí Bueno, vivo en San Isidro Acá en Buenos Aires Y la gente que vive Viste por esta zona También de alguna forma Tiene un ingreso Nada Alto Entonces por ahí vos ves Cómo se visten Qué tienen Dónde viven Y yo Nada que ver Yo por ahí A la edad de mi hermano Pedro A los 11 años No me igualaba Ni en Pepe Pero no porque no Porque mi mamá No nos crió No sé Ella por ejemplo Íbamos Comprábamos cosas Cuando necesitábamos Entonces Teníamos una muda Para salir Y la muda Para estar en casa Por ejemplo Y eso es muy de campo Porque mi mamá Vio otro Vio creo que hasta los Trece años en el campo Si no me equivoco Y nada Me gustó mucho Bueno Mi infancia Mi crianza La verdad que estoy Estoy muy feliz Porque la persona que soy También tiene que ver Con las personas Que te crían Yo no creo en eso De que la gente Dice Ay no Yo no soy igual Que mis viejos Mira Algo de tus viejos Siempre vas a tener Algo de tu familia Siempre vas a tener Porque vos no nacés De un repollo ¿Viste? Así que yo estoy Yo estoy muy feliz De mi familia Y de mis hermanos Porque tú Porque nada Jugamos de chicos Y nos acompañamos Ahora también Y feliz De la crianza Que tuve Porque yo Ahora Tengo una mirada Mucho más tranquila De las cosas No tengo una presión ¿Viste? A veces pasa que Tienes una presión social O ¿Qué es el éxito? Para uno A veces la gente Se confunde Y cree que el éxito Es el dinero Y a veces pasa mucho Y ese tema Del éxito Y el dinero Pasa a veces también Según la clase social En la que uno viva También ¿No? Entonces yo estoy muy feliz Por cómo mi mamá Me crió Y mi papá Y mi papá También estuvo siempre ahí Es más Mi familia Es la educación Y la comida ¿Viste? Que es como De alguna forma Los partidos Los partidos políticos O la pilcha Y los viajes O la comida Y la educación ¿Viste? Es así Y mi viejo Por ejemplo Para mi educación Yo fui a un colegio bilingüe Entonces tuve inglés Y tenía todas las materias En castellano Hasta el mismo inglés Y no es que mi papá Podía pagarlo todos los meses O hubo momentos En que yo por ahí En que económicamente Por ahí no podíamos Y se ponía a la 10 Y laburaba Y laburaba Para que todos nosotros Tuviésemos La educación Que él quería Que tuviéramos ¿No? Así que yo Con el Francisco La Abril Mi mamá Silvina Mi papá Víctor La verdad que yo Y somos muy unidos Como familia Así que estoy Muy agradecida No sé a quién le agradecería Para que hay gente Que no cree en Dios Pero estoy muy agradecida Por lo que a mí me tocó Con quién me tocó Vivir Parte de mi vida Y en donde nací La verdad que estoy Estoy muy feliz De haber nacido Donde nací Con la familia Que tuve Y que tengo Así que Eso Miro la ventana Desde ayer Para encontrar Tu atardecer Pienso en las locuras Y el porqué Pienso en recordarte Que te amé Pienso en las montañas Que pasé Todas las carreras Que pasé Y píntame la cara Sin temor Del matiz Del matiz Del cielo Del amor Dime que no hay tiempo Por favor Para arrepentirme Del color Si estoy dispuesta Píntame sin reglas Toma el pincel Pinta las paredes De mi ser Miro cada instancia Del saber Para descubrirme En tu querer Pienso en cada frase Que te armé Pienso en recordarte Que te amé Píntame la cara Sin temor Del matiz Del cielo Del amor Dime que no hay tiempo Por favor Para arrepentirme En el color Si estoy dispuesta Píntame sin reglas Toma el pincel Pinta mi piel Al abrir las alas Para recorrer Todos tus deseos Todo tu querer Al abrir las alas Para recorrer Píntame la cara Píntame la cara Píntame la cara Dime que no hay tiempo Por favor Por favor Para arrepentirme Del color Si estoy dispuesta Píntame sin reglas Toma el pincel Pinta las paredes De mi ser Hay una biblioteca Hay una biblioteca En tu casa Si por supuesto Tanto los libros de anatomía De mi padre Algo más No hay de todo Que se yo Porque mi mamá también Siempre fue muy directora Yo ahora también estoy leyendo bastante Pero Pero tampoco te quiero mentir Mi mamá Leyó más cosas Que yo seguro ¿Hay alguno preferido tuyo? Leí uno hace poco Que no estaba en mi biblioteca Sino que lo compré No, mentira Estaba buscando un libro de Simón de Beauvoir Yo estaba buscando el libro ¿Cómo se llama este? El segundo sexo Y no lo encontraba, no lo encontraba, no lo encontraba Y justo mi mamá, no sé, fue Porque tenía que comprarle algo a mi hermano Y me compró Le dice Che, ¿tenés algo de Simón de Beauvoir? Y le dice Sí, tengo este Y le digo La mujer rota La verdad que te digo Que fue el mejor libro que leí hasta ahora Porque Porque es como Viste cuando Se habla de algo sin decirlo ¿Lo viste? Sí O sea, ejemplificando Con situaciones cotidianas Y demás Y me encantó el libro ese Me parece que Que la gente debería leerlo Y eso Yo creí que nunca te ibas a enamorar Que eras igual que los demás Y al susurrarme al oído Que siempre me ibas a amar Yo supe Que era de verdad Vale la pena Sentarme en la vereda Ver pasar las cosas Si hubo entre los dos Vale la pena Pensarte aunque me duela Ver caer la lluvia sobre mi misión Vale la pena Yo seguí buscando luz en la oscuridad Y me perdí bajo las nubes de esta ciudad Yo me pregunto todas las noches ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Quiero mirarte una vez más Vale la pena Sentarme en la vereda Ver pasar las cosas Y si soy yo La que habla de amor Te pido perdón Y si soy yo Eso fue el corazón Si me preguntas No existe razón Nunca hay razón Vale la pena Sentarme en la vereda Ver pasar las cosas Que hubo entre los dos Vale la pena Pensarte aunque me duela Ver caer la lluvia sobre mi misión Vale la pena Vale la pena La pena Mi amor Y en tu casa ¿Qué música se escuchaba? Y no todo un poco Mi papá siempre escuchó de polis Creedence Queen Escuchábamos también Mercedes Sosa también La oreja de Van Gogh Mi mamá Escuchaba Todo muy así Nada que ver ¿Viste? Pero Tapicadito ¿Y a vos qué te gusta? Y a mí Ahora En ese momento Estoy escuchando Nada que ver igual A la música que hago Pero Me gusta mucho Buena Vista Social Club Te escucho todas las mañanas Buena Vista Social Club No sé Me sube el ánimo Mira más Sí Y después Y después No eso Buena Vista Social Club Escucho mucho Todas las canciones Todas las canciones me gustaban Y Y me gustan Me genera ¿Viste? Cuando algo te genera algo positivo Y Pero de moderno Pero de moderno de ahora La verdad Escucho Pero así decir Decirte que Que me Que me da ganas de escucharlo Es eso Escucho también Lo escucho a Kanye West Que nada que ver Lo escucho Bueno a Duffy ¿A quién más estuve escuchando? Bueno después estuve escuchando un par de raperos Hay una que se llama 007 Sí Está buenísimo Lo que hacen Después hay una que se llama Naf Son todos raperos Pero No es que yo vaya a rapear eh Pero Me gusta lo climático de la producción musical ¿Escuchaste a Cansarvero? Sí Cansarvero Sí Está muerto ahora Por el hombre Sí Pero sí Tiene un Tenía un Hasta el tipo Porque el tipo de voz era el Viste loco Porque no solamente que él Eh Rapeaba Sino que tenía un Tímbricamente Eh Una voz muy Muy pesada Muy fuerte Así Que te llegaba Lo que le dijo Y fueron nubes las que usé de trampolines Y tiburones los que vestí de delfines Un arco iris en tobogán Por donde me dejé caer hasta aterrizar en un río de paz Los ruidos Parecía el canto de ángeles del cielo Y no es que yo haya estado allí Sino es que aquí no suena nada bueno Yo cuando lo escucho me parece que es como el decir del polaco Goyeneche Claro Algo de eso Bueno el polaco Goyeneche a mi me encanta El tango me encanta a mi Otra cosa que escucho mucho Es eh En Spotify El El disco de De Piazola Había una chica que me gustaba mucho también que era cubana Pero es cubana pero Danay Suárez se llama Si Hay una canción de Danay Suárez se llama Yo aprendí Que la mayoría de las veces Las cosas no son lo que parece Que somos una especie Que se especializa en mentir Para así construir un porvenir Con mentiras Cuenta cuantas veces hacemos desaparecer Con solo una frase Lo que no quisiéramos perder Se nos va la vida Estamos dejando correr El tren con el amor Que solo pasa una vez Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia Porque yo no sé cuáles serán mis circunstancias Y la elegancia Solo es cosa de ego La ropa con la que mejor me veo es la de la mamá Ese tema Y la letra Yo me dejo llevar mucho también por las letras El mensaje Eh Muy, muy buena es esa Muy buena la verdad Ya pasa el medio día Hace poco desperté Y salgo de la cama No me importa No me importa si saldré El aire es como niebla Solo sé que ya no sé Y no puedo evitarlo Veo tu sombra en la pared Quiero estar del otro lado y no volver Ya no pensar Ya no pensar Ya no caer Y caer Yo no sé dejarte Lo intenté otra vez Pero me enredé En tu red Por negar Que soy pasado ya Y que nunca te podré olvidar Y que nunca, nunca te podré olvidar Me río Y al segundo Ya no entiendo bien por qué De noche De noche Si llego a dormir Sueño siempre que es ayer El tiempo es como un espiral Quemándome la piel Hondida en el espejo Hondida en el espejo No me sé reconocer Quiero estar del otro lado y no volver Ya no pensar Ya no caer Y caer Yo no sé dejarte Lo intenté otra vez Pero me enredé En tu red Por negar Que soy pasado ya Y que nunca te podré olvidar Yo no sé dejarte Lo intenté otra vez Pero me enredé Pero me enredé En tu red Por negar Que soy pasado ya Y que nunca Te podré olvidar Y que nunca, nunca te podré olvidar Y que nunca, nunca te podré olvidar Y que nunca, nunca te podré olvidar Te podré olvidar Te podré olvidar Cuatro Tengo seis enchufes Mirá Si el corazón de todos nosotros Cuántos enchufes tiene el corazón de cada uno, no? Cuántos cables se pueden enchufar A lo que, lo que quiero decir es Por ahí una persona fría debe tener un solo enchufe Y te lo, jajajaja No, como que, no, deja En el mismo se conecta solo Y te las anotas en una libretita, en un papelito ¿O te las acordás? No, me las anoto porque yo me olvido Me reflexiono mucho Y como va tan rápido A veces Me pasa que me olvido O no lo retengo Entonces yo lo anoto ¿Viste esos llaveritos donde uno le pone Una foto para recordar algo? Si yo pudiese Le pondría un tema Que te escuché cantar Ojalá Lo podría poner así Es la historia de un amor ¿Qué historia De amor o no te desató Si se puede contar Es una electricidad Yo creo que el sueño del autor Fue que la cantaras Si no se puede contar Contamelo Y no Porque después yo me arrepiento Que cuento tanto Ok, ok Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola Después Es la historia de un amor Es la historia de un amor Estoy hablando un poco De solo sé Y de la vida también Les mando un beso grande ¿No me regalas un chiquitín Un chiquitín De alguna canción que te guste? ¿De que te cante? Ponele Hay un tema de verdad El que dice Ay, justo están poniendo música En mi casa A ver si hacen silencio ahí Un chiquitín Un chiquitín Uno se despide Insensiblemente De pequeñas cosas Lo mismo que un árbol En tiempos de otoño Se queda sin hojas Y al fin la tristeza Es la muerte lenta De las simples cosas Esas cosas simples Que quedan oliendo En el corazón Ese es un tema que me encanta Querido oyente que estás Formando el océano Donde vas viendo pasar Todas las botellas Que te presentamos Todas las semanas Con el alma Tratamos El alma Del creador Del autor Del escritor Del amigo músico Que nos hace Mejores Cada uno de los días Imaginate Que metes la mano En el agua Sacás esa botella De esta paz Y escuchás Esta canción La canción De las simples cosas La escuchás a Victoria Y decime No vas a inspirar Y llenar tu pecho De aire Y decir Che que linda Que hace la vida Estos tipos sensibles Que se llaman Artistas Y no la vas No le vas a dar Un lindo recuerdo Un beso gigante Imaginario A Victoria Bernardi Para decirle Gracias Por cómo interpreta Las simples cosas Seguramente que sí Victoria Yo te doy Las gracias Gracias Muchas gracias Me encantó La entrevista La verdad Y bueno Espero tener Otra entrevista Yo creo Yo creo Sí No solo otra entrevista ¿Vos sabés qué? Nosotros Creo que Podemos llegar A ir Hasta tu casa Secuestrarte un rato Y traerte acá Acá Un día de estos Y Y hacemos Lo que mejor Sabés vos Comunicarte Con la gente Porque Te gusta la radio Y Bueno Podemos conseguir Alguien que toque La guitarra Tenemos un piano acá Y yo creo Que nos podemos Divertir un rato De una De una De una Un beso gigante Victoria Un beso Adiós Muchas gracias Y vuelan Los zapatos Me trago El tiempo Amargo Que perdí Sentada En tu Balcón Y voy Gritando Y pido Poder sentir Alivio Suele Suele el corazón Ay yo quiero olvidar Que perdí Mi lado Sincero Aunque Cedí La libertad A creer Que todo es lo cierto Ay yo quiero olvidar El dolor Que siento aquí dentro Y ya no estás Vuelvo a recordar Que soñé Y ya no despierto Y sigo Caminando Mis ojos Empañados Me llevarán A ningún Lugar Y voy Pateando Piedras Buscando Una respuesta A tu Verdad No es Mi Verdad Ay yo Quisiera Estar Inmersa En Alta Mar Hundir Mis Penas Al And Ay yo Quiero olvidar Que perdí Mi lado Sincero Que Cedí La libertad Al creer Que estaba Lo cierto Ay yo Quiero olvidar El dolor Que siento Aquí dentro Ya no estás Vuelvo a recordar Que soñé Y ya no despierto Que soñé Quiero 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 Ay, yo quiero olvidar, que perdí mi lado sincero, que cedí la libertad, a creer que estaba en lo cierto Ay, yo quiero olvidar, el dolor que siento aquí dentro, ya no estás, vuelvo a recordar, que soñé y ya no despierto Ay, yo quiero olvidar